La Policía Nacional de Cotopaxi insertó y desarticuló una banda delictiva en el cantón La Tacunga este martes 20 de junio en horas de la madrugada. Fueron 12 lugares que visitaron los efectivos para cumplir este operativo. La Policía Nacional por intermedio de la ejecuatura de la Policía Judicial de Cotopaxi y nuestra agencia de inteligencia desarrolló la madrugada de hoy, 20 de junio de 2023, el operativo denominado Firmeza 120, mediante el cual se desarticuló una GDO formada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y venezolana. Como resultado de varias diligencias investigativas, se llegó a conocer que en la provincia de Cotopaxi, el cantón La Tacunga y sectores aledaños estaría operando una estructura delictiva denominada GDO Los Lobos, liderada por alias Amuy, quien financia y ejerce el mando y dirección de diversos ciudadanos, como son alias Viejo, alias Kevin, Verónica, Cachi y otros, quienes de forma planificada y organizada cometen varios tipos de delitos, como tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, extorsión, intimidación, robo, tenencia y porte de armas de fuego, a fin de obtener beneficios económicos ilícitos en beneficio de la organización criminal. Es así que una vez judicializada dicha información y dentro de una investigación previa llevada a cabo por varios meses, se obtuvo las respectivas órdenes judiciales para allanamientos de varios inmuebles, con el apoyo de personal operativo táctico del GOE, de la Humo Criminalística y Personal Policial del Eje Preventivo, DGI. Los nombres de las personas aprendidas son las siguientes. Edison René A.P., ecuatoriano de 40 años de edad, registra cuatro detenciones anteriores por homicidio simple, destrucción en pandillas o con violencia, tenencia y posesión ilícita y tráfico ilícito de sustancias sujetas a la fiscalización. La ciudadana Verónica Jaqueline S.J., ecuatoriana de 40 años de edad, no registra antecedentes. José Antonio S.R., ecuatoriano de 43 años de edad, registra una detención anterior por robo. Kevin Josué C.R., ecuatoriano de 21 años de edad, no registra antecedentes. William Mauricio C.T., ecuatoriano de 34 años de edad, registra cuatro detenciones anteriores por robo, presunción de dolo en homicidio, heridas, golpes o lesiones e investigación y descubrimiento de infracciones de tráfico ilícito de sustancias sujetas a la fiscalización. Y del ciudadano Luis Audi A.C., ecuatoriano de 23 años de edad, que no registra antecedentes. Entre computadoras, armas de fuego y sustancias puestas a fiscalización, fueron artículos encontrados. Dos motocicletas aprendidas, dos automóviles aprendidos, un arma de fuego tipo fusil HP-15, una alimentadora de fusil, cinco municiones calibre 5.56, cuatro cartuchos calibre 5.56, tres bloques de marihuana, un bloque de cocaína, 50 paquetes de cocaína, 20 terminales móviles de diferente marca y modelos, una tablet, cuatro USBs, una laptop, un taladro, una moladora, una balanza digital, dos cascos de motocicletas, una maleta, letras de cambio, prendas de vestir, vinculantes. Los indicios asociativos fueron ingresados al CAI de la Policía Judicial con la respectiva cadena de custodia y los detenidos fueron ingresados a la zona de aseguramiento temporal para posterior ser puestos a órdenes de la autoridad competente. El comandante acotó que no se encontró dinero en los artículos decomisados. Anteriores que se habían cometido, no se encontró dinero en efectivo, ustedes vieron las evidencias que se pudo encontrar, más esto, las letras de cambio firmadas y llenas que estaban ahí, que son vinculantes a los delincuentes de estos que se capturó el día de hoy. Por otro lado, las personas detenidas serían parte del sistema de extorsión de las famosas vacunas a nivel nacional y provincial.